El Liceo 2 de la Paz Hola, soy Leticia, soy el estudiante del Liceo 2 de la Paz Reuní a esta campaña porque el primero en ayudarte puede ser mod y que no te deberá empezar a pedirle la ayuda a un experto Hola, me llamo Leticia Silva, soy del Liceo 2 de la Paz y me interesó entrar a este concurso porque ya he tenido otras experiencias en otra institución y me gusta ayudar a las personas a que se den cuenta que siempre hay otra ayuda mucho mejor a que no se tranquen porque eso lo hace deprimir más y ese es lo que va a ayudar a otras personas Hola, me llamo Karen Somos del Liceo 2 de la Paz y nos unimos a este proyecto para poder ayudar a todas las personas que tienen la vida y problemas de salud mental Hola, soy Nicolás Hola, soy Nicolás Olivera Hola, soy Karen de la Paz Somos alumnos del Liceo 2 de la Paz Nos unimos a este proyecto de salud mental porque nos interesó ayudar a las personas con este tipo de problemas porque juntos podemos marcar la diferencia ¡Gracias! 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 Y formamos una campaña sobre salud mental Lo que queremos promover es que no se está mal visto pedir ayuda porque hay mucha gente que por diversos casos no pide ayuda Más que nada la población adolescente que todos nos han ayudado Lo que queremos promover es que no se está mal visto pedir ayuda Lo que queremos lograr es que si hay gente que se sienta así, que se sienta solo que se acerque porque muchas veces el sentirse incluido, ser parte de algo puede afectar de una forma muy buena en la vida de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo otro era que si teníamos un segundito que... que... que después... ¿Qué es para ustedes salud mental? Si se pueden escribir algo... ¡Gracias! 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 La noticia fue muy buena, la verdad, ayudar a las personas y que a la gente les pareció muy bien que pongan sus opiniones y la verdad, sirvió mucho. Me pareció muy buena la diferente respuesta de las personas. Me gustó mucho poder haber compartido este tema con la comunidad. Estuvo muy bueno por la forma de pensar de la gente. Lo importante es cómo se sintieron ustedes también. Estuvo muy bueno y en parte nervioso y bueno, estuvo bueno. Me gustó mucho ayudar a informar a las personas. No, la verdad que se sintió realmente bien porque es como que la gente es muy buena onda y te da mucho para adelante y les pareció muy bueno y a mí también me pareció muy bueno poder ayudar. Bueno, me encantó esta experiencia porque fue una experiencia muy buena, fue muy confortable el poder ayudar a la gente, el invitarlas a que se acerquen al museo, no sé, fue muy bueno para mí. Fue una experiencia muy linda porque puedes recapacitar a las personas para que se pongan en el lugar del otro y ayudarlas. Y además que también con las reflexiones que nos dio la gente, nosotros también fuimos a aprender cosas mejores para poder ayudar a esa gente que tiene ese problema. Para ustedes, las profes, ¿qué fue? Ah, genial, una experiencia preciosa. Estuvieron re bien, la gente muy buena onda y ustedes trabajaron precioso. Se pusieron la camiseta de trabajar con los demás y ayudar. Cami, te toca a vos. La experiencia. Bueno, la experiencia para mí fue muy buena, hubo mucho compromiso por parte de ustedes y la verdad que trabajaron todos muy bien. La experiencia. ¡Hasta la música. Bueno, la experiencia. ¡Oh, la experiencia. ¿Qué es lo que me das? Ah mi culpable. Acá, es lo que me distraído. ¡Todo día! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.